Hola, bienvenidos a otra emisión de Tierra en Trance, el programa de televisión donde usted también puede disfrutar del Festival de Cine de La Habana desde casa. Esta noche podrá ver la película chilena Matar a Pinochet que recrea el atentado real que le hicieron un grupo de jóvenes a Pinochet en 1986 y es la obra con la que se estrena en el cine su director. La rutina del chancho es bastante clara, sus horarios de entrada y de salida son regulares, tiene rasgos paranoicos, va siempre muy protegido por la escolta de carabineros propios del cargo, además de comandos personales altamente entrenados y fuertemente armados. Bienvenidos entonces Ángel Pérez y Alberto Ramos. Es uno suceso, es un hecho que haya sido tratado en el cine chileno otras veces, ¿qué punto de vista novedoso le ofrece el director? Bueno, hay dos cosas. El cine chileno lleva muchísimos años en una especie de saldar cuentas con la memoria histórica de la dictadura y por supuesto lo ha enfocado desde diversas perspectivas. O sea, películas que intentan historiar hechos históricos concretos de ese pasado o películas mucho más intimistas, digamos, que observa el efecto de la dictadura en individuos o en la familia o en sujetos particulares. Digamos que ha tratado de revisar, de volver a mirar desde lo estético, desde el cine, qué fue ese pasado dictatorial y las consecuencias que tiene en el presente. Las dos particularidades que te decía que tiene en esta película es la de recrear específicamente este atentado que en el año 86 perpetraron jóvenes del frente patriótico Manuel Rodríguez, que perseguía, como el título de la película lo indica, matar a Pinochet. Y lo otro interesante es que la película, que está basada en una investigación que se llama Los Fusileros, es que privilegia el punto de vista de una mujer que fue la encargada de la logística de este hecho. Eso es muy interesante porque, por supuesto, es una película política, una película histórica, que trata también de posicionar el lugar que jugaron las mujeres dentro de estos hechos tan importantes para Chile. En el propio Festival de Cine hay otras películas, incluso este año, que también se acercan a este suceso, Alberto. ¿En qué se enfoca el director? Esta es una película raigalmente política, con una narrativa más, digamos, más mainstream, más industrial en este sentido, en cuanto a la realización. Las otras son películas como mucho más de autor. Hay una película que tenemos en concurso este año, que se llama Tengo miedo, Torero, que aborda, de alguna manera, tangencialmente este suceso. Es un pasaje dentro de la película, un pasaje muy importante, pero está más bien enfocado a la relación entre los dos protagonistas y digamos que este suceso es como un pretexto para abordar otra arista de la relación entre esos, o el desarrollo de la relación entre esos protagonistas. Luego hay otras películas como Perro, por ejemplo, que es una película realizada hace varios años ya, en que la relación es también entre los dos protagonistas, pero tiene una dimensión que se remonta al pasado, al pasado precisamente de la dictadura, al pasado dictatorial, al pasado de las torturas. Y desde otra óptica examina este suceso, este acontecimiento. Esto, como antes te apuntaba, esto es como algo que se repite mucho, este interés en, digamos, que desentrañar todo lo que giró en torno a la dictadura chilena, a los crímenes que se cometieron, a la violencia que se ejerció sobre el pueblo. Y de alguna manera trata de saldar cuentas con ese pasado y sacar a la luz y hacer justicia, sobre todo, a las víctimas de estos sucesos. Hacemos una pausa e enseguida estamos de vuelta. Hoy hablamos del largometraje chileno Matara Pinochet. Como parte de los encuentros teóricos de la presente edición, el cineasta austriaco Hubert Sauper dictó una clase magistral a realizadores y estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Entre sus obras destaca el documental La Pesadilla de Darwin, nominada a un premio Oscar en 2004. Su documental más reciente fue filmado en Cuba y es una de las presentaciones especiales de la primera dosis del Festival 42. Epicentro, esta peli, empezó con la idea de buscar el origen de la palabra utopia y del origen del deseo norteamericano de ser los maestros de la América, de toda América, ¿no? ¿De dónde viene eso, no? Viene del espíritu europeo de colonizador. De hecho, los gringos colonizaban la Caribe y el Pacífico. El epicentro en este caso es La Habana. Es el puerto de La Habana. ¿De dónde explotó el mining? De dónde empezó el imperio americano y de dónde empezó otra cosa, muy importante, que es la herramienta del imperio americano. Es el soft power Hollywood. Y todos los medios, las imágenes que se mueven, hoy internet, Facebook, todo eso, ¿no? Pero la primera vez donde un imperio utilizó este herramienta de las imágenes que mueven fue justamente al momento, después, la explosión del mining. Seguimos en Tierra en Trance y hoy hablamos de una película del cine chileno. Ángel, ¿qué destacarías de la realización de este filme? Bueno, para ser una película bastante mainstream, o sea, convencional en cierto sentido, que apela a ciertos códigos que ya están establecidos por la industria cinematográfica, es una película muy bien armada, sobre todo en la incorporación de los personajes secundarios. Porque, aunque la película desarrolla el punto de vista de esta mujer que te mencionaba ahorita, que es el personaje protagónico, incluye a sus compañeros dentro del frente y logra visibilizar muy bien los conflictos internos que ellos están experimentando, de manera tal que te deja ver que no es un grupo homogéneo. Y esto es algo muy difícil de lograr dentro de un guión que suele ser muy convencional, porque es tratar de visibilizar, sobre todo a través del diálogo, los conflictos personales que ellos están enfrentando. Y sobre todo hay un aspecto que es muy interesante y es como logra, dentro de una película que está muy bien condensada dentro del suceso que plantea para el desarrollo argumental, es tratar de visibilizar también algunas aristas del mundo familiar y afectivo de cada uno de estos personajes. Loche llegó al poder traicionando, compañeros. No corre riesgos, no baja nunca la guardia. ¿Puntos vulnerables? Es predecible. Estamos hablando del hombre que lee 15 minutos diarios, compañeros. Se han producido los hechos que están previstos, es decir, las muertes. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez nació para constituirse como el brazo armado del pueblo en su lucha contra la tiranía. ¡Viva Chile! ¡Viva! Otros aspectos de la realización como la fotografía suele ser muy funcional, pero tiene momentos muy buen logrado, como el de la emboscada, precisamente, que está muy bien logrado en términos de montaje, montaje muy dinámico, que logra hacer, o sea, estas escenas de lucha, de tiroteo, de muchas armas, logra crear, digamos, como una escena muy rica desde el punto de vista visual. Y generalmente el cine chileno, que se roba también muchas veces el público en este festival de cine, siempre está tan bien hecho. ¿Qué particularidades ustedes, Alberto y Ángel, qué resaltarían de este cine hecho en Chile? Bueno, debo decirte que si Argentina, Brasil y México lideran el cine en cuanto a volumen de producción y tal vez en cuanto a calidad, el cine chileno y el colombiano no se quedan detrás. Son como las dos cinematografías, ya no emergentes, porque ya no son emergentes, pero que van detrás justo inmediatamente después de estos países en cuanto no solo al volumen, sino sobre todo a la calidad de la producción cinematográfica. Y en cuanto al cine chileno, es un cine de muy buen empaque, de muy buena factura, tanto en lo experimental, el cine más arriesgado, más de búsqueda, como en el cine, digamos, como más comercial, más mainstream, más industrial. En ambos casos encontramos autores, realizadores que de verdad pueden decirse que son realizadores de talla mundial y que han ganado premios. Pero basta de recordar, por ejemplo, la trilogía de La Raí, que comienza con Tony Manero y termina con El No, sobre precisamente el decursar de la dictadura, una trilogía que se mueve a lo largo de todos los años que duró la dictadura chilena hasta terminar con el plebiscito que le dio El No a Pinochet y lo hizo salir del poder. Y sobre todo es un cine en el que tú, aunque te muevas en distintos territorios, hablando tanto en el documental como en la ficción, siempre notas que hay como algo que ha marcado desde la dictadura de Pinochet, desde el derrocamiento de Allende, en lo adelante, el momento ese tan cruento que vivió el país lo ha marcado al pueblo chileno de tal manera que esa huella queda muy clara en el cine que se ha realizado a partir de ese momento. Siempre es algo que se percibe con mucha nitidez, con mucha fuerza en el cine chileno. Y el único camino es defenderse. Cuando al pueblo lo atacan con balas, el pueblo no puede defenderse con consigno. ¡Fuego! El operativo está aprobado, compañeros. Vamos a matar a Pinochet. Hablábamos nosotros no solo de los temas comunes que habitualmente presentan los realizadores chilenos en el festival, sino en la realización también se perciben esas huellas. Sí, eso es como algo que incluso en aquellas películas donde no hay una alusión directa pesa en el imaginario que la película aborda. El cine chileno, te podría decir incluso, que es uno de los que ha visibilizado con mucha más fuerza, que ha logrado revelar más aspectos sobre ese mundo, sobre, digamos, las diferencias, sobre los conflictos familiares, sobre el tema de la homosexualidad o la homofobia, sobre el problema de la pobreza en algunos barrios marginales del Chile contemporáneo. Y cuando se acerca a estas temáticas, ya sea desde una mirada mucho más sociológica o antropológica, o sea, que suele mirar a la comunidad o al pueblo como estructura, o aquellas películas que se enfocan mucho más en el individuo, en su racionalidad, en la manera en que lo afecta como ser social, o desde el plano de su vida íntima, en todas estas películas, de alguna manera, la huella que la dictadura dejó en el imaginario chileno está siempre pulsando en los conflictos que se plantean. Esto, digamos, que es una generalidad, y que eso hace que cada año aparezcan tantas películas con el tema de dictaduras. Es algo que ha afectado mucho al pueblo chileno y que ellos tratan de revisitar, porque de alguna manera lo están expurgando, o tratando de construir una memoria que no permita que estas cosas se vuelvan a pasar, vuelvan a pasar. Muchísimas gracias a los dos. Y sin más, los dejamos con Matar a Pinochet, esta película chilena que ha llegado al Festival de Cine de La Habana. Hola, muy buenas. Yo soy Juan Ignacio Sabatini, soy el director de Matar a Pinochet. Quiero partir este mensaje expresando mi profundo agradecimiento al comité de selección del Festival de Cine de La Habana por permitir, por invitar a la película a ser parte de la selección de la edición de este año del Festival. Para mí es un tremendo honor que esta película, inspirada en hechos reales, ambientada, en el Chile violento de los años 80, bajo el oscuro manto de la dictadura de Pinochet, vea la luz aquí en La Habana, en este prestigioso Festival. Bueno, sin más preámbulos, los dejo aquí con esta película que a mi modo de ver es una historia de amor porque en palabras de la protagonista de la peli hay actos de amor que también se hacen con lanzacohetes. Que disfruten la proyección. Gracias. 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 Gracias.